como está que están haciendo ok saludos saludos gonzalo para que vean cómo cómo se cómo se ganan los dólares como se barren tira nomás ahí está el amigo gonzalo paez de chihuahua que tiene ahí como algunos 90 costales de concreto y todavía fueron por más para youtube vienen y dice que barremos los dólares que están muy fácil allá al fondo se ve la bandera de los eeuu y no saben la pinche chinga que se lleva uno para para ganarlos ahí está ahí está el trompo y ya tenemos la varilla ya renchidita ya vamos a mandar un saludo para michoacán porque parte de michoacán pacoteja michoacán de campo y un saludo claro que sí para pachiriguya pa guatemala el salvador honduras nicaragua en guadalajara jalisco saludos en todas las partes del mundo donde llega esta señal buenos días buenas buenas tardes buenas noches seguimos al estudio contigo joaquín 1 2 3 4 5 ¡Gracias!